Una de las mejores cosas que hemos recibido en esta misma expansión de Elden Ring Equipo es la forma de dragón, así como lo escuchas, tenemos dos formas de dragón dentro de Elden Ring y bueno, justamente en este video te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer con esta misma quest, recompensas y más que vas a poder obtener Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en 919 de Elden Ring Bueno, como ya te lo sabes, te traigo una quest completa junto con todo lo que tienes que hacer acerca de esta misma quest del dragón para que obtengas las dos formas de dragón y que bueno, seas un dragón y destruyas todo por tu camino dentro de Elden Ring Ahora, no te lo miento, va a ser una quest un poco larga la verdad y un poco complicada por lo que vas a ver más adelante pero bueno, créeme que vale muchísimo la pena por todas y cada una de las recompensas que vamos a obtener Entonces vamos para allá Punto número 1, lo más sencillo, ¿desde dónde tenemos que empezar esta misma quest? Yo te recomiendo que vayas a este mismo punto justamente que es un punto temprano dentro del juego que es un punto que tienes que tener desbloqueado por así decirlo y de ahí sigas todo este mismo camino hasta que lleguemos a esta misma parte Y bueno, ahora te voy a poner en slow motion toda esta misma parte porque justamente en este punto de gracia equipo vas a encontrar la voz de un hombre que se va a estar quejando y va a estar sufriendo Aquí tú puedes tener tres opciones Una, hablar con él y seguir tu camino Otra, matarlo Y la tercera, no hacerle caso y nada más seguir con tu camino Lo que yo te recomiendo que hagas aquí es que hables con él o tan solo lo ignores y sigas todo tu camino ¿Y por qué? Porque esa persona que está justamente ahí es Egon y él va a tener una importancia muy muy buena más adelante con todo esto Ahora, si avanzamos un poco más adelante por todo este camino nos va a aparecer una invasión de un enemigo Ahora lo que tienes que hacer es derrotarlo y seguir todo tu camino Ahora no te voy a mentir, es una batalla un poquito complicada Pero continuemos Y bueno, vamos a continuar todo nuestro camino y vamos a llegar finalmente a este mismo calabozo esta misma cueva equipo donde únicamente tienes que seguir todo este mismo camino y llegar contra este jefe Ahora, solo quiero decirte en esta misma cueva tenemos tanto el jefe principal de la cueva como un jefe secundario que es un dragón equipo que te recomiendo que también vayas a combatir contra ese mismo dragón para bueno, conseguir tanto los corazones de dragón como también los mismos fragmentos para poder mejorar nuestras armas que créeme que vale muchísimo la pena Ahora, lo interesante de haber derrotado a este mismo jefe es que nos va a dar la katana cazadragones que créeme que te va a servir muchísimo para todo lo que vamos a ver por lo que te recomiendo que esta misma arma la mejores al máximo porque créeme que es el arma ideal para matar dragones Ahora, una vez que pase todo esto vamos a llegar a esta nueva zona justamente en el juego y tan solo tenemos que seguir todo nuestro camino te recomiendo que subas a esta misma parte y escuches justamente el recuerdo de Egon equipo donde él está mencionando algo sobre que está viendo a un dragón y parecido y si te das cuenta, si bajamos un poquito vamos a encontrar a otro dragón dentro de esta misma zona Ahora, no sé si estás obligado a matar a este mismo dragón para que sea parte de la quest pero yo te recomiendo matarlo para conseguir todos los materiales y parecido y bueno, si utilizas la misma espada que te enseñé ve lo que puedes lograr y bueno, una vez que hayamos derrotado a este mismo dragón ahora solo tenemos que seguir todo este camino y llegar a este siguiente spot Ahora, ¿a dónde llegamos? Llegamos a un templo de la comunión del dragón equipo y justamente aquí va a estar una sacerdotisa dragón con la cual tenemos que hablar y tenemos que aceptar justamente el encargo que ella nos va a dar que es encargarnos de Bale, un dragón muy muy importante que tenemos aquí dentro de la historia y nos va a decir que tenemos que subir hasta arriba justamente de esa misma montaña a enfrentarnos a Bale y quitar todo su reino de terror Pero bueno, si te das cuenta al hablar con la sacerdotisa esta misma nos va a dar una misma comunión que es como una esferita más o menos y con eso podemos seguir a todo nuestro siguiente camino que es subir hasta arriba de la montaña entonces solo sigue todo este camino ¡Suscríbete al canal! Pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno, continuamos con toda la información Y bueno, aquí viene la primera gran prueba que tenemos de esta quest, equipo si la primera gran prueba es que aquí te vas a tener que enfrentar a dos dragones al mismo tiempo si en cuanto llegues a esta misma parte vas a ver que hay dos dragones enfrentándose ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo en este mismo caso? tú deja que ellos se agarren a trompadas y que el principal mate al dragón chiquito ¿cómo te vas a dar cuenta de esto? el dragón principal tiene la barra completa de jefe y el dragón chiquito literalmente tiene una barra como si fuera un enemigo común y corriente ahora, ¿por qué te digo que esto vale mucho la pena que dejes que entre ellos se maten? para que así el dragón chiquito le haga mucho daño al dragón principal y que tú no tengas que preocupar al batallar con dos dragones ahora, solo ten muchísimo cuidado porque estos dragones creeme que te van a one-shotear con el fuego y más si no tienes los fragmentos de árbol muy muy altos en tu mismo build, equipo ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo aquí? tener mucho cuidado invocar alguna invocación para que te ayude justamente para que no te hagan focus completamente a ti y utilizar esta misma arma que es la misma katana de cazadragones para enfocarte siempre en la cara y hacerle muchísimo daño lo mejor de utilizar esta misma arma es que los vas a poder stunnar de forma muy muy rápida y con ello, si todo sale bien vas a poder acabar con este mismo dragón ahora, en cuanto acabes con este primer dragón que tenemos que enfrentarnos, equipo tan solo tienes que avanzar un poquito más y te vas a encontrar que Egon está ahí justamente riéndose, hablando y más lo que tienes que hacer aquí es hablar justamente con Egon y al final de terminar de hablar con él él te va a dar su dedo de invocación y te va a pedir que lo invoques en cuanto ya estés junto con Bale ahora, si tú mataste a Egon justamente en el paso anterior que te mencioné donde lo encuentras él no te va a aparecer aquí y no vas a poder seguir con la quest que sigues, por así decirlo a la par con Egon y esta quest de Bale ahora, una vez que pase esto tan solo sigue todo este camino para seguir la siguiente parte y bueno, aquí viene uno de los jefes más difíciles que me he enfrentado, equipo y sí, me tardé la vida en poderlo derrotar y es Xenazax, equipo Xenazax madre mía, este dragón del trueno es un dolor aquí lo que te puedo recomendar vete con esta misma arma que te estoy mencionando utiliza a Tish sí, utiliza a Tish para que esta misma le pueda bajar muchísima vida y tienes que tener muchísima suerte tienes que aprenderte muy bien todos los patrones de ataque que te hace este mismo dragón porque es uno de los jefes más complicados que he batallado en este mismo DLC para algunos les puede ser un poco más sencillo a mí me costó muchísimo este mismo dragón entonces solo ten pendiente de todo eso ahora, en cuanto derrotes a este mismo dragón ¿qué sigue? tenemos que seguir subiendo esta misma montaña, equipo y tienes que seguir todo este mismo camino ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno ya cuando estés aquí sabes que se viene lo bueno porque es momento de enfrentarnos a uno de los jefes más difíciles que tenemos en esta misma expansión que es Bale el temible equipo sí, Bale el temible ahora, solo quiero decirte además de este mismo video más adelante vas a tener un video completo a full enseñándote el paso a paso de cómo yo lo pude derrotar porque créeme que este sí va a ser un gran reto para ti porque es un gran dolor de cabeza enfrentarte a este mismo jefe y por todas las mecánicas que tiene solo te puedo decir ten mucha paciencia y si está complicando este mismo jefe va a ver el video de guía de paso a paso de cómo yo lo pude derrotar ahora solo quiero que tengas muy pendiente esto en cuanto entres a batallar con Bale equipo tienes que invocar sí o sí a Aegon este va a estar a la izquierda donde empieza la pelea y lo tienes que invocar sí o sí para que por así decirlo termines la quest de Aegon y te den otras recompensas extras aparte de lo que estamos haciendo de la quest de Bale pero bueno en cuanto derrotes a este mismo dragón equipo que espero que lo hagas de una forma muy muy rápida y sin dolores de cabeza te van a dar el corazón de Bale y podemos pasar a la siguiente parte pero bueno antes de seguir justamente con toda la parte de la quest de Bale si tú justamente seguiste toda la quest de Aegon e hiciste todo lo que te dije equipo lo único que tienes que hacer es regresar al punto donde murió Aegon y ahí justamente te vas a encontrar que va a haber un circulito brillando donde bueno vamos a poder tomar toda la armadura de Aegon y aparte el arco que utiliza este mismo y aparte una campana ahora cuál es lo importante de todo esto la armadura yo creo que no es la gran cosa nada más es que te veas como un cazadracón es como él mismo se explica justamente aquí en esta misma historia en la parte del arco yo creo que sí puede estar interesante hace una muy buena cantidad de daño es un arco que también va a funcionar muy bien con las flechas específicas de este mismo arco que las vas a poder comprar en cuanto tú le entregues esta campana a las hermanas gemelas equipo si tú entregas esta misma campana a las hermanas gemelas vas a poder comprar estas mismas flechas que tienen un daño aumentado a los dragones entonces si tú quieres ponerte a cazar dragones tienes el arma ideal para realizar todo esto con este mismo arco y bueno te puedes poner este mismo outfit de Aigon para sentirte al 100% lo que sentía este cazadracones la siguiente parte es regresar al mismo punto a este templo de la comunión del dragón y te vas a dar cuenta que la sacerdotisa ya no se va a encontrar ahí pero lo que te recomiendo es que vayas directamente al fuego y selecciones la misma parte que dice hacer comunión con Bale al hacer esto vamos a entregar el corazón de Bale y nos van a permitir poder tener cualquiera de estas dos habilidades por lo tanto si tú quieres tener las dos habilidades de Bale tienes que hacer otra nueva partida volverte a pasar este mismo DLC volver a hacer este mismo camino y volver a matar a Bale para conseguir las dos habilidades que tiene este mismo jefe la que yo seleccioné es la otra que es la garra que me pareció la mejor por la descripción y todo y más adelante la voy a enseñar ahora después de que elijas tu misma habilidad tan solo tienes que irte al punto de la sacerdotisa y te vas a dar cuenta que esta misma ya no se va a encontrar ahí y vas a poder tomar todos los objetos que se encuentran ahí que nos van a dar ahí nos van a dar un arma y también que esto es lo más importante que necesitamos aquí y que más adelante te voy a enseñar el por qué ahora hablemos cerca primero de esta misma arma si te das cuenta es un arma que escala muchísimo con arcano es un arma que a ver no requiere ser por así decirlo un mago para utilizarla donde vas a lanzar rayos estilo dragón lo cual me parece algo extremadamente bueno que va a escalar muy bien con todo build arcano por lo tanto si tú estás buscando un build a distancia con un arma arcana creo que esta es la mejor que puedes utilizar y me parece una muy buena adición y creo que está excelente para todo lo que tenemos pero después de esto lo interesante es el corazón equipo el corazón créeme que es lo interesante porque es un consumible que vamos a poder utilizar de forma ilimitada si no es de que lo utilices una vez y ya valió lo puedes utilizar de forma ilimitada y lo que te recomiendo es que lo pongas en tus atajos de objetos que puedes utilizar de forma muy muy rápida ahora solo quiero decirte si tú quieres utilizar este mismo corazón tienes que despojarte de todas las armaduras equipo tienes que quitarte toda la armadura tu personaje tiene que estar desnudo casi casi para que se pueda activar pero si tú te quitas esta misma armadura vas a ver que el corazón te va a permitir que se active y automáticamente te va a dar muy buenos stats defensivos para cada uno de los stats que tenemos justamente en el juego tanto stats defensivos como stats de efectos que te pueden poner entonces yo creo que es una armadura interesante a ver no te voy a decir que es la mejor armadura que tenemos en el juego pero te da un look extremadamente poderoso se ve increíble esta misma armadura y aparte vas a poder ser un dragón lo cual está 10 de 10 ahora solo quiero decirte si tú ya no quieres ser un dragón la única forma en que se te pueda quitar esto es que mueras si tú mueres se te quita este mismo efecto pero puedes volverte a poner este mismo corazón para volver a activar esta forma de dragón ahora como te mencioné hay dos formas de dragón esta es la primera forma de dragón que es con la quest completa de Bale pero hay otra forma de conseguir otra forma de dragón que es el dragón oscuro por así decirlo que a ver no está tan complicado ¿cómo vas a poder conseguir al dragón oscuro? lo primero que tienes que hacer es ir a esta misma zona que te estoy enseñando ahorita mismo en el mapa y tenemos que conseguir una pintura entonces solo sigue todo el camino que te voy a mostrar ¡Gracias! 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 y bueno en cuanto consigas esta misma pintura lo único que tienes que hacer es regresar a este mismo punto en la montaña de Bale y seguir todo el camino que te voy a mostrar y bueno en cuanto llegamos a esta misma zona vas a ver que va a aparecer una silla y al paso del tiempo va a aparecer un NPC justamente que se va a sentar va a señalar una misma parte va a desaparecer y automáticamente vamos a poder tomar este corazón negro de dragón y mismo caso equipo este corazón sirve igualito que el otro solo que este tiene una forma diferente y este sirve más para los encantamientos de dragón te da un gran plus para todos los encantamientos de dragón que tú utilices dentro del juego lo cual yo lo veo muy bueno tienes dos formas de dragón impresionantes dentro del mismo título derrotaste a uno de los jefes más difíciles que tenemos justamente en el DLC y la verdad que increíble increíble batalla es la que tenemos con Bale que te recomiendo que no te pierdas esta misma pero bueno equipo al final ponlo abajito en los comentarios que te pareció toda esta quest que te traje acerca del mismo dragón Bale aquí dentro de Elden Ring y lo más importante que te pareció todo esto y si te encantaron las dos formas de dragón quiero leerte escucharte ponlo abajito en los comentarios pero bueno como siempre el tío seña tanto las mejores guías noticias reseñas todo lo que es sobre Elden Ring y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a todos mis directos tanto en YouTube Twitch Geek en todos lados donde estamos pasando muy bien estamos jugando varias series Elden Ring entre otras cosas por lo cual te quieres pasar un día pasar un muy buen rato y un poco más recuerda que el link de todos mis canales está abajito en la descripción o bueno lo viste aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo o sea ya abajito las en el botón de suscribir das like en el video y bueno me comentas me comentas que te parece todo lo que vimos acerca de Elden Ring sin nada más que decir mucho para este video y bueno hasta en el próximo vámonos